¿Querés invertir en el mercado financiero, las bolsas de valores más importantes y en criptomonedas? Hacelo con el mejor broker del mundo, Vantage Markets. Un broker con 15 años de experiencia, regulado en Reino Unido y con 30 oficinas en todo el mundo. Empezá con una cuenta demostrativa gratuita. Registrate con mi enlace al pie del video y recibí un bono del 50% en tu primera inversión. Si necesitas asesoría, un gerente de cuentas se pondrá en contacto. Invertí con Vantage Markets.co ¿A quién le importa en este momento de verdad que yo me ponga a analizar cómo jugó Boca? Pará, Saru, a mí sí me importa, dice uno por allá. Bueno, voy a analizarlo un rato, pero creo que todo este video, toda esta reacción va a quedar resumida a Boca ganó, Boca es finalista y quedará quizás para otro momento el análisis exhaustivo, paso por paso, de cómo Boca el 4 de noviembre va a estar jugando en el Maracaná contra el Fluminense con la posibilidad de ganar la séptima Copa Libertadores. Este Boca, que yo muchas veces también lo digo, está sobreanalizado, boludo. Nosotros nos la pasamos hablando de Boca. El mundo del fútbol se la pasa hablando de Boca. Y está bien, no digo que esté mal. Pero cuando está sobreanalizado ya llega un momento en el cual hay que explicar todo de Boca. Hay que explicar si tiene suerte, si no tiene suerte, si lo merece, si no lo merece. Hoy Boca jugó una semifinal de Copa Libertadores y estuvo a la altura de las circunstancias. Este 2023 de Boca es un poco inexplicable y la verdad que es un poco inexplicable porque mirás el campeonato local y ves que Boca no está ni siquiera clasificándose, en realidad estoy hablando de la Copa, de la Liga, entre los cuatro primeros. Te cuesta encontrar jugadores que vos digas tiene un 2023 excelente. Se consagró este jugador en el 2023. Y la verdad, gente, me cuesta ponerme a pensar qué jugador se consagró en este 2023. Pero Boca está en la final. Y Boca, si es analizado solamente por la Copa Libertadores y no nos dejamos llevar por todo el 2023 y nos ponemos a hablar del primer semestre, del segundo. Boca merece estar en la final de la Copa Libertadores de América. ¿Quién fue más que Boca en las series? Pará, Saro, pero Boca ganó por penal. Y los penales son parte del fútbol, hermano. Todos los equipos que participaron de la Copa Libertadores de América quisieran estar donde ahora está Boca. Todos. Pero de otra forma, sean buenos. Sean buenos si las formas importan. Pero lo que más importa es lo que te termina llevando. Y lo que te termina llevando es ganar o no ganar. ¿Nos podemos poner más exigentes? Por supuesto. ¿Podemos hablar de qué fútbol nos gusta más, qué fútbol nos gusta menos? Por supuesto. Pero Boca hoy, jugando una semifinal de Copa Libertadores, contra el Palmeiras, equipo protagonista de los últimos años de la competencia, no fue menos. Ni siquiera jugando como visitante. Obvio, Boca tiene que muchas veces bancarse las decisiones de su entrenador. Pará, Saro, pero su entrenador es parte de Boca. Si no, cuando decís Boca, ¿qué es Boca? Boca también es Almirón. Sí, Boca también es Almirón. Y Almirón, creo yo que ahí vamos a coincidir todos. Y por ahí suena injusto. Es el que menos se merece llegar a la final de la Copa Libertadores. Sí, eso es lo que yo veo. Y creo, insisto, que lo vemos todos. ¿Por qué? Porque está rompiendo con una regla que yo creo que la sostuve durante toda mi vida y me la voy a tener que replantear. Que es que los temerosos no llegan a ningún lado. Que es que los temerosos en el camino se empiezan a deshilachar y no quedan en la historia. Y Almirón está a 90 minutos de quedar en la historia. Seguramente, cuando se repasen todas las Copas Libertadores que ganó Boca, si es que la gana, Almirón no va a estar en el cuadro de honor como si lo está Bianchi. Ni siquiera va a llegar al nivel de Russo. ¿Qué interesa? Yo creo que ni a Almirón hoy le interesa. Sí, quizás, a algunos hinchas de Boca que digan, ¿pero por qué se tiene que sufrir tanto? Yo me la juego que muchos hinchas de Boca deben estar diciendo, ¿por qué? Si Boca juega bien el primer tiempo, a los cinco minutos del segundo tiempo, y por dos llegadas del Palmeida, dos aproximaciones, dos sensaciones de ahora se vienen, tiene que cambiar todo. ¿Por qué? Seguramente que los de Boca se lo deben estar preguntando. Si nos lo preguntamos nosotros también. Porque acá en la cancha, la sensación que había, que estuvo picante el partido, gente. Estuvo picante en prensa, estuvo picante en la previa, estuvo picante llegar a la cancha. Semifinal de Copa Libertadores y en Brasil. Los brasileños son divinos, pero cuando venís de vacaciones, cuando venís a jugarles al fútbol, te odian, te la hacen sentir. Desde el minuto uno hasta el minuto noventa y cinco, y antes y después. Y en el marco de una semifinal de Copa Libertadores, Boca se estaba imponiendo. Boca ganaba 1 a 0, con una guapeada de Merentiel, con un gol de Cavani. Con un gol del que hoy para mí fue el alma de Boca. Cavani hoy fue el alma de Boca. Yo no sé cómo se habrá visto por televisión, pero el esfuerzo que hace Cavani, lo que obliga a Cavani, lo solo que muchas veces está Cavani, en el primer tiempo no se veía a Cavani solo. ¿Por qué? Porque tenía un compañero, un compañero que lo ayudaba, un compañero de laburo. Porque hoy Boca laburó el partido. Pero el entrenador se encargó, con sus miedos, de agrandar a Palmeiras. Un Palmeiras que en el primer tiempo, créanme, su gente estaba chiflando a los jugadores. Lleno de miedo, Palmeiras. De incertidumbre. Palmeiras no generaba situaciones de gol. Boca estaba plantado. Obvio. Boca estaba plantado, pero sin muchas posibilidades de que vos digas, no, ahora Boca le mete el segundo. Boca estaba 1 a 0, entendiendo a qué era lo que tenía que jugar. Y el entrenador se encargó, él solito, sin que se lo pida a nadie, de complicar el partido. Porque si vos querés poner línea de 5, yo no tengo nada con línea de 5, línea de 5. El tema es cómo te plantás y cómo viene el contexto de los partidos. Porque si no, ¿qué estamos discutiendo? Líneas telefónicas, 5, 4, 3, 2. No, el tema es que si vos querés poner línea de 5, ¿por qué sacás a la dupla de ataque? ¿Por qué dejas a Cavani solo? No desarme la dupla de ataque. Sacó a un mediocampista. Sacó a un mediocampista porque Palmeiras también iba a dar ventajas. Y porque la única manera que hay de defender no es con los defensores, con esos 5 o con el volante central. Los delanteros de Boca hoy eran los primeros defensores del equipo. Y ahí Palmeiras entendió. Y creo yo que los jugadores de Boca también, porque no es que lo vemos nosotros solos. Vos estás adentro de la cancha jugando al fútbol y ves que tu técnico pone línea de 5 y saca un delantero. Y decís, bueno muchachos, a defendernos, no queda otra. Claro, faltaban 40, no faltaban 8. Faltando 8, todo te lleva a meterte atrás en una semifinal de Copa Libertadores ganando 1 a 0. Todo. Inconscientemente te metés atrás. Salvo que seas un equipo que estás recontraplantado, que tenga como principal arma el ataque. No es el caso. Pero hoy Boca tenía en Cavani y Merentiel los dos primeros defensores. Eso el técnico o no lo vio o el miedo lo supera. Porque es difícil convivir con el miedo. Pero como decía, Almerón está rompiendo con algo que yo toda la vida sentí. El miedo sirve para estar atento, sirve para no confiarte, sirve para sobrevivir en un mundo difícil como el que vivimos. Pero no podés estar todo el tiempo con miedo. No podés ser el técnico de Boca y creer que sos el técnico de un equipo chico. Porque hoy siento que Boca llega a la final de la Copa Libertadores en gran parte por lo que lo respetan a Boca. Porque lo respetan a Boca. Palmeiras hoy lo respetó a Boca. Palmeiras no salió a comerlo a Boca. Racing no pateó un tiro al arco en el segundo tiempo en Avellaneda. El primer tiempo sí fue más porque Boca estaba mal plantado, porque Racing tenía la iniciativa porque era local. Boca en el segundo tiempo, cuando puso dos líneas de cuatro, ya está. Racing no sabía más qué hacer. Y Nacional, allá fue más que Boca. Y en Lago Morera, parece que Boca fue más. Entonces, ¿desde qué lugar uno dice, y el técnico, y el técnico ahora, ahora tiene que meterse atrás? Ahora ya está. Eso lo podés hacer, repito, cuando vos ya no tenés ninguna herramienta. Boca tiene herramientas como para jugar algo más de lo que juega. ¿Qué carajo importan las herramientas? Muchos me deben estar diciendo, Azaro, vos sos boludo. Vos sos boludo, vos que vas a jugar a la final en el Maracaná para ganar la séptima Copa Libertadores. Vos me hablás de herramientas. Dejáte de echar los huevos. Bueno, obviamente yo no estoy en el lugar de los 3.000 que están allá festejando, o de los que están en sus casas. No, yo tengo que, a pesar de que pienso que muchas de las palabras que esté diciendo se reducen a boca finalista, algo tengo que dejarles. Algún concepto tengo que darles. Acá, solito, grabando tipo selfie, porque Jero está todo contracturado y lo entiendo, porque durmió tirado en el piso. Y esto está saliendo como se puede, artesanal. Encerrado, porque si no, nos matan. Si yo llego a estar haciendo esta reacción ahí abajo, primero, que la música que pusieron, en realidad no es música, sino que es el himno del Palmeiras, se me iba a filtrar por este micrófono e iba a quedar un desastre la reacción. Y segundo, que probablemente, si estuviésemos hablando en español ahí abajo, nos estarían marchando. Porque no saben lo que fue esto. Esto fue una cacería, por momentos. Claro, a dos boludos en prensa se les ocurrió gritar el gol de Cavani. ¿Sabés cómo estaban los de Palmeiras? Yo en ese momento recordé los tres años de portugués de la secundaria y parecía Paulo Silas. De repente me convertí en un brasileño. Me quedé pillo, pero estaban de cacería. A la gente de Boca también le complicaron la existencia en la previa. Es Copa Libertadores, gente. Y la verdad es que no me quiero repetir tanto en los conceptos, ya no sé ni qué carajo dije, porque hicimos muchos, porque hicimos mucho y muchas horas de transmisión. Y porque estoy encerrado y no sé si voy a poder salir de esta cabina. Porque estamos como medio acobachados, gente. Estamos acobachados esperando para poder irnos con vida de la cancha del Palmeiras. Porque afuera, afuera, había más gente que adentro. Es inédito. ¿Vos mirabas para afuera en el entretiempo cuando salimos al baño? Y había 20.000 personas afuera. ¿Cómo vamos a salir? Bueno, no sé cómo vamos a salir, pero lo que sí sé es que el 4 de noviembre vamos a estar haciendo la cobertura desde el Maracaná de una nueva final de Copa Libertadores. Una nueva final para Boca. Boca que buscará la séptima. Boca que vuelve a jugar una final de Copa Libertadores después de uno de los sufrimientos más grandes, si no el más grande de su historia. La derrota contra River en Madrid. Para Boca esto es una revancha. Boca vive pensando en la Copa Libertadores. La famosa obsesión. Está a 90 minutos, Boca. A 90 minutos. De que esa Matrix, de la que muchas veces hablé, capaz que vuelva a existir. Porque hay cosas que sí nos explican. Yo puedo explicarlo como les dije antes, tal partido. Pero viste, vos después decís, 6 partidos, empató Boca. Y después ganó por penales. Y lo ganó Boca. Y es así. Les mando un abrazo grande. Gracias a todos por haber acompañado la transmisión de hoy. Gracias a Familia, que es la empresa de viajes que nos trajo. De Manuel Acevedo, perdón. Ema, querido, gracias por habernos traído con Jero a San Pablo. Estos hijos de puta, hace una hora que pusieron el himno del Palmeiras. Y no me lo puedo sacar de la cabeza. Voy a soñar con el himno del Palmeiras. Gente, nos vemos mañana en el Loque de Cuerda a las 22 horas. Los quiero mucho. Y gracias por acompañarnos siempre. Felicitaciones a los hinchas de Boca. Y vamos a estar, como siempre, siguiendo los pasos. Ah, me estaba olvidando de algo, perdón. No se vayan. ¿Cómo estarán los 10 pies? ¿Cómo estarán los de Teis Sport, boludo? Tres años y nueve meses operando. ¿Cómo estará, Mauri? ¿Cómo estarán? Boca finalista. Argentina salió campeón del mundo cuando lo querían sacar a Tapia y a Scaloni. Cuando querían operar para quedarse con los derechos, hablo de ESPN. El grupo Clarín desde el primer momento pegándole esta dirigencia de Boca. Es no, Azaro, pero pará, hay cosas para marcar. ¿Vos te pensás que Clarín en este momento, Olé, ESPN, Tays Sports, deben estar pensando en, sí, deben estar pensando, en cómo van a ser para que alguno diga, no, pero igual la dirigencia de Boca no está bien, ¿eh? Le van a buscar la vuelta. ¿Qué se le va a hacer? Abrazo para todos, ahora sí.